Buenas, bienvenidos a Canal San Roque Televisión. En esta jornada de miércoles 25 de octubre comenzamos con el avance. El alcalde agradece a carreteras las obras en la vía de servicio de Pueblo Nuevo. Se mantiene el programa de actuación familiar en Puente Mayorga. Finaliza la campaña de revisión y cambios de extintores en instalaciones municipales. Servicio de autobús especial para la noche de Halloween con dos salidas de madrugada desde la Alameda. Este jueves, Nieves Herrero en el Aula de Literatura. Presentado el octavo festival San Roque Suena. La tribu propone crear catrinas, máscaras de calaveras mexicanas para la noche de los muertos. Personas conocedoras de la obra de Ortega Brú realizan una visita guiada a su museo. Cuerpos de seguridades San Roque y La Línea jugaron un torneo de hermanamiento de pádel y fútbol 7. Aitana Domínguez con dos mínimas para el campeonato de Andalucía aspira a todo esta temporada. Centurias Senior Masculino gana en su debut en la Liga Regular Gaditana de Baloncesto. Luis Enrique Méndez en el Campeonato de Andalucía de Atletismo con la esperanza es el de conseguir una medalla. Ahí queda el avance correspondiente a este miércoles. Apuntes informativos que pueden ampliarlos en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Suscríbete al canal!